Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama corrida, a donde nos vamos a estar trabajando ese abdomen, trabajando las pernas, a movilidad de dos peces y a alongar toda la parte posterior de la perna. Nos podemos hacer en el reformer, a donde nos tenemos las molas que nos dan una mayor resistencia. Si no se tiene el aparelho en casa, nos podemos trabajar también apoyado en una pared, en una cadera y nos comenzamos a correr, subiendo y descendo los calcañones, alternadamente. Este ejercicio es óptimo para poder hacer en su escritario, en casa, para las personas que quedan mucho tiempo sentadas y comienzan a tener dificultades o problemas de circulación. Nos vamos a contar de la siguiente manera este ejercicio. Direita, izquierda es una repetición. Direita, izquierda, dos. Direita, izquierda, tres. Contando de esa manera, nos vamos hacer 20 repeticiones. Esto nos va a ayudar a trabajar esa perna, trabajar esos pés, organizar nuestro cuerpo, trabajar ese centro y ahora vamos a ficar allá encima, trabajando internos de la coche y trabajando glúteos también. Y vuelve a divagar con calma.